El detenido está siendo llevado a un carácter de incomunicado. No pueden hablar. Sí, como le dije, además de mi hermano, yo soy sacerdote. ¿No me dejarías hablar cinco minutos con él? Bueno, pero sean breves. Constanzo, esto no va a ser fácil. Pero te pido que tengas paciencia. No te voy a dejar solo. Son mi hermano. ¿Tienes que hacer un hermano para mí? No te necesito. ¿Cómo le hiciste semejante cosa a tu hermano? Voy a limpiar tu nombre como de lugar. Te lo juro. No interfiera en nuestro trabajo, señora. Por favor, es mi marido, es mi marido, por favor. Bueno, ahora es mi detenido, así que circule, por favor. Anda preparando un gran sermón de perdón para tu hermano. Dale. No. 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 Te juro que no puedo creer lo que hiciste. Te lo juro, me mataste, boludo. Me estás volviendo loco. Me estás secando la cabeza. Estoy preocupado porque mi madre no tiene el teléfono. Mi madre debe estar bien si todavía no se enteró. ¿Y vos? Sinceramente, ¿por qué tenés esa cara de preocupada? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Vos? ¿Qué? Así como no creo en la inocencia de Constanzo, tampoco creo que vos no sepas nada. Estuviste todo el tiempo al lado de él. ¿Qué me vas a decir? ¿Que no sabés nada? ¿No sabías nada? No, no. ¿Cómo te da la cara? No, no. ¿Cómo te da la cara? ¿Qué te haces? Frente a la justicia. Que me hagas las preguntas que quieras, yo las respondo. Perfecto. Y vos te vas a tragar cada una de tus putas palabras. Buenísimo. Que la justicia investigue. Vamos a ver. Dale. Si hay algo que me suma más dolor a mi indignación es que vos pienses eso de mí. Y ojalá que no tengas que arrepentirte de todo lo que estás haciendo. Porque por poco te comés el suicidio de tu hermano. ¿Qué le decís? ¿De qué hablaste? ¿Qué le pasó? Está bien, está bien, está bien, Cote, está bien. ¿Qué le pasó? Está bien, hablé con el estudio de abogados y todo se va a aclarar. Ven y tranquilízate. ¿Qué decís, por favor? Sí, sí, sí. ¿Qué decís? No, 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 está bien, está bien. Vos, encima tengo que escuchar que por tu culpa mi pobre hijo se quiso quitar la vida. Tu pobre hijo no se quiso quitar la vida por mi culpa. Tu pobre hijo está sucio y no quiere enfrentar a la justicia. Eso pasa, mamá. No culpes a tu hermano, porque la culpa de todo la tiene esa villerita que te llenó la cabeza. ¿Qué le decís? ¿De qué hablas? De Lola hablo. De Lola. Y no te fuerces en negarlo, porque fui a verla. Yo no puedo creer que por esa mujer hayas arruinado tu vida y estés destruyendo a tu propia familia. ¿Vos la fuiste a ver a Lola? Ah, eso es lo que te importa, lo único que te importa. Lo que te dije no, pero Lola sí no. Lo único que te importa es esa. Toda tu vida mezclando todo, mamá. Siembra mezclando todo. Andate, Lorenzo. Andate de mi casa. Por favor. Vos ya no sos mi hijo.